La presidenta entregó la netbook 3 millones a un alumno de una escuela rural de Pilar. Cristina Fernández de Kirchner adjudicó mediante videoconferencias, aulas digitales y a escuelas de Avellaneda, 3 de febrero y La Matanza, y anunció que en 2015 estarán presentes en todas las escuelas. Las grandes cadenas de supermercados del país venderán el kilo de pan a 10 pesos, tras un acuerdo con Comercio Interior. La industria molinera informó que en los últimos días el precio del trigo bajó 25% y garantizaron el abastecimiento. En un plazo máximo de 10 días comenzará a usarse la tarjeta Supercar en las cadenas de supermercados. Comenzó la XXIII Feria del Libro Infantil y Juvenil La Magia Continúa en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires y podrá ser visitada hasta el 27 de julio. El estreno de Mi Villano Favorito II logró vender más de 400.000 localidades y tras dos semanas dejó a Moser University en segundo lugar. El nuevo delantero de Boca Claudio Riaño entrenó a la par de sus compañeros de cara al inicio de los compromisos del segundo semestre. El técnico de River reivindicó la salida de Treseguet y reiteró el pedido a la dirigencia del club de refuerzos.